Mucho gusto, Melody Segundo. Él es el Patrick Hermelo, es nuestro director artístico. Mucho gusto. El gusto es mío. Estoy encantado de conocerlos y estoy a sus órdenes. Me gustaría, antes que nada, escuchar al grupo y después sugerirles algunos pasos. ¿Qué le parece si escuchamos lo que mejor le sale? Hermanas, vamos a tocar Gruperas con Botas. Oh, 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 oh. Salamos, monjas, Gruperas, hermanas de la caridad. Si usamos gotas maqueras, no es por falta de humildad Nosotras somos gotas al servicio de nuestro Señor Y nos saltamos con gotas para pedir lo mejor Porque así llevamos la lluvia, consuelo y amor Sin que nos detenga la lluvia y el calor Haz que tu vida valga, practica la caridad Y por el tiempo que avalga, otra gloria no me da Haz de tu ponte las botas para que así sol te salga Y se abren las botas, de botas hasta las almas le pueden salvar Haz que tu vida valga, practica la caridad Y por el tiempo que avalga, correndo a Dios de verdad Haz de tu ponte las botas para que así sol te salga Y de adelante botas, de botas hasta las almas le pueden salvar ¡Bravo! ¡Híjole! Pues no, no lo puedo creer Son las 3 de la mañana Estoy haciendo ya tiempo para que ya, ya es casi la hora que me voy a dormir Y estaba viendo papá soltero Bueno, no suelo ver este canal mucho Y, ay Dios mío Sale este capítulo Es uno de los más destacados De los de la huereja Con las gruperas con botas Lo cual significa que, bueno Han estado pasando Ya No me había dado cuenta ¿Y saben también qué significa eso? Money, 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 money Bueno, el lunes Llamaré a la Andy A ver de a cómo es el cheque ¡Ah, que buena onda!